Vamos ahora al departamento de Antioquia porque en el transcurso del día se han presentado bloqueos en algunas vías. Y además las autoridades de Medellín preparan desde ya la llegada de la minga indígena. Daniel Cañas con las buenas noches, los saludo y por supuesto le pregunto a esta hora cuál es el reporte que tiene usted adelante. Lina, Adamaris, buenas noches para ustedes y para los televidentes. Son las 7 y 12 de la noche en este momento y yo los saludo desde el coliseo Carlos Mauro Hoyos, donde va a llegar la minga indígena, los diferentes grupos de minga que van a llegar aquí a la capital antioqueña. Este lugar ya está siendo adecuado por las autoridades con colchonetas, con alimentos no perecederos y también con elementos de bioseguridad. Pues precisamente la condición del COVID aquí en la capital antioqueña sigue siendo bastante crítica. Nosotros estuvimos hablando con la gerente de etnias y ella nos cuenta los motivos del por qué la etnia indígena va a llegar aquí a la capital antioqueña en las próximas horas. Lo que ellos manifiestan es que vienen a firmar un pacto por la paz con las fuerzas públicas para bajar un poco todo lo que sucedió en la ciudad de Cali. Y es que precisamente ellos quieren llegar a un acuerdo de paz representando toda su cultura con la fuerza pública y una de las propuestas es que en los próximos días se juegue un partido de fútbol entre ellos y algunos miembros de la policía de acá, del área metropolitana. En otras noticias, en otros temas también les contamos la situación de orden público que se vivió en horas de la tarde en principales vías de acceso a la capital antioqueña durante el día de hoy y un día de plan retorno. Túnel de oriente, el túnel de occidente y también un lugar por donde viene la minga indígena desde el suroeste del departamento de Antioquia se encuentra en este momento bloqueada por manifestación. Y nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a lo que siga ocurriendo aquí en Medellín y en la capital antioqueña. Sigan ustedes con más Daniel Cañas, RTBC Noticias Conectados, 24 7.